Ahora que vecinos grabaron estas condenables imágenes que ustedes van a ver a continuación. En ellas podemos ver a una pareja que discute a bordo de una mototaxi en una calle en Pisco. De pronto el hombre de polo turquesa comienza a agarrar a golpes a la mujer que se encuentra dentro del vehículo. Increíblemente nadie interviene y los vecinos grabaron estas imágenes y optaron por llamar a la policía. Pero lamentablemente la policía nunca se acercó al lugar a pesar de los constantes llamados de los vecinos. Solo un instante después cuando algunos vecinos le reclaman al sujeto su actitud es que se marchan con rumbo desconocido. Una verdadera pena. Esperemos que esta mujer se encuentre bien y que esta situación no haya pasado a mayores y que haya tenido la firmeza de haberlo denunciado. Gracias a nuestros televidentes que nos enviaron estas imágenes al 940-590-470. La central de denuncias de Panamericana está a sus servicios. Nos vemos ahora con noticias.